El Servicio Departamental de Gestión Social participó de la capacitación impartida por el Ministerio de Justicia para la elaboración del Plan Departamental de Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes. Se ha logrado concluir un borrador de un plan departamental para luchar contra este delito. Este borrador ha sido puesto a conocimiento de todas las autoridades. Hemos recibido insumos de varios municipios y esperemos hacer las correcciones necesarias y en enero tener un plan departamental aprobado. Va a convocar el gobernador a una mesa para aprobar este plan a nivel departamental y empezar de inmediato a trabajar en tareas, especialmente en municipios fronterizos como Yacuiba y Bermejo, Caraparí y Villamontes, para poder frenar. Sabemos que la trata de personas es el delito más rentable a nivel mundial. La capacitación fue realizada para mejorar la coordinación entre las instituciones competentes para la lucha contra la trata de personas. Sin embargo, esperan que durante el mes de enero sea aprobado el plan departamental e iniciar con las acciones respectivas. No tenemos un observatorio de datos a nivel nacional que esté dándonos los insumos para poder trabajar de mejor manera. Si bien la ley indica que existe este observatorio, el mismo no nos está reportando a nosotros de manera mensual o trimestral estos datos que queremos tenerlos centralizados. La gobernación y toda la articulación de autoridades vamos a luchar de manera frontal. Vamos a hacer el segundo departamento con plan aprobado, ya lo tiene Cochabamba. Nosotros vamos a Dios mediante en enero a aprobar este plan y empezar a trabajar frontalmente contra este delito.